Muy buenas tardes, como en Ortevisión hemos llegado específicamente acá al Centro Cultural Huayquilonco de la Comuna de Montepatria en la provincia de Limarí para estar presente en la octava versión del Seminario Intercultural Gastronómico con el especial énfasis en la gastronomía diaguita. Esta importante cultura, esta importante civilización que vivió siglos atrás en nuestro país, en nuestra región de Coquimbo y hemos llegado para compartir con los más de 10 expositores que van a estar, que han estado en esta jornada presentando características, modalidades de cocina, los diversos tipos de preparaciones para deleitar a los asistentes que han llegado para disfrutar de este importante panorama. Así que pasemos a escuchar a continuación los detalles, datos que nos entregaron algunos de los expositores a continuación. Mi exposición más es un tema de comparación y las técnicas, digamos, de elaboración del queso de cabra. Un sistema, tenemos una elaboración tradicional, el que hace el típico criancero que ustedes de repente lo ven en la carretera con sus cabras, en la cordillera. Vamos a hacer lo más tradicional y vamos a hacer, dentro del tiempo, si nos permite el tiempo, vamos a hacer un queso pasteurizado, un queso que compre con toda la norma, digamos, sanitaria, digamos, de lo que es el Ministerio de Salud o la Seremia de Salud en este caso. Bueno, primero, estoy un poco nervioso por la presentación, hace rato que no hablaba delante de tantas personas. Es motivante, digamos, porque entregarles algunos conocimientos de nuestra cultura, de nuestra... algo típico de la región a los jóvenes. Que los jóvenes, en realidad, ellos ven otras cosas, están más conectados a la tecnología, pero, digamos, que conozcan la realidad, digamos, desde su territorio, que es la región. Nosotros, el queso de cabra lo representa en todo el país, somos la única región productora de queso de cabra. Pero las personas de afuera, hay una admiración por estos productos, porque no los tienen, digamos, ellos no los tienen en su dieta diaria. Por eso hay tantas admiraciones y los encuentran tan buenos, tan ricos. Y somos conocidos a nivel nacional por el queso de cabra de Ovalle, pero nosotros producimos queso de cabra en Montepatria. Nos parece súper interesante, ya que ayuda a que nuestros conocimientos vayan avanzando y sean como conocimientos previos a los ramos que vamos a tomar ahora, ya que es como una introducción a una de las áreas sumamente importantes de la carrera. Fue súper interesante porque nos aclararon muchas dudas que teníamos todos, entonces, espectacular. Bueno, para nosotros como municipio ha sido también uno de los desafíos poder hacer seminarios de alto nivel que permitan ir mejorando o debatiendo temas o instalando conocimientos. Hoy día tenemos la octava versión del seminario gastronómico intercomunal patrimonial de cocina de Aguita, pero además hemos realizado un seminario internacional de la niñez, hemos realizado seminarios internacionales respectivos a la materia de conexión internacional con la ruta a la Chapetona, hemos tenido seminarios nacionales respecto a instalar competencias en el fomento productivo y el marketing. En general hemos tenido una diversificación de actividades que lo que promueve es el conocimiento como herramienta de superación y de desarrollo. Y bueno, este seminario como octava versión nos tiene bastante orgullosos, no solamente porque vengan jóvenes a participar y aprender de distintas regiones y distintas comunas del país, sino que además porque gran parte de los chefs que hoy día están participando se han preparado durante mucho tiempo para venir a esta Montepatria, donde se ha ido ya generando este seminario con mucho prestigio y donde se empiezan a mostrar distintas áreas de la cocina, por ejemplo, como la cocina molecular, que en el fondo es un estudio más científico, por ejemplo, de la mezcla de alimentos, y que ayuda a ir generando un producto mucho más sofisticado y mucho más adecuado para la necesidad de los clientes que vienen.